un baúl y lo tira para la interface un poco despues nos enseña como funciona pero que mira que se puede configurar portugues de pueblo pero que todo esta dentro pero que esto es un importador mira un exportador no se que ha dicho de vestida eh inventario ha hecho control z ha hecho control z vale pero y la energia para cuando por favor me quiero morir en teoria es parte del mod que me la sopla el estoraje que no programador no no quiero programar por favor no me quiero poner agresivo no me quiero poner agresivo entonces yo vengo aquí en este en este variable lo que quiero escribir en él quiero escribir no 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 que no 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 y bienvenidos a los primeros tutorial ahí está ahí está esto seguro no funciona y tiene incluso música de tutorial es portugués y tiene música de tutorial este es el bueno probablemente está procurando algún mod específico que tiene una alta taxa de transferencia entonces sí, este mod es para vos pero en fin gente vamos a vamos a comenzar la mitad de palabras que dice que dice conector que significa se pegar este de aquí un control clic en shift no importa donde usted estiver usted va a estar conectado a su network y salvo engano porque esto es el generador para nuestra preparación de los itens específicos tenemos dos itens específicos podemos trabajar con los programas porque no quiero programar ¿qué? rol rol la mano que pena que Steve murió de sigma lo digo para que sea la mano la mano la mano mira voy a buscar po 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 mod español yo ya estoy designado cuánto tiempo llevamos buscando esto bienvenido te sale tío si hubiera tenido un mod ya hace dos épocas bienvenido a la revivio el mod power hoy te voy a estar enseñando por favor dime cuánta sangre tiene esta persona en el cuerpo ¿vale? bienvenido a la revivio el mod power hoy te voy a estar enseñando ¿cuánta sangre tiene en el cuerpo? ¿cuánta sangre tiene en el cuerpo? hostia puta ¿que tiene 10.000? vale para ser youtuber tengo que hablar así vale chicos las características que no puedo es que me sale la risa solo tío si no puedo no puedo es este mod poa es un mod que añade diversas fuentes de generación de energía es un mod es de esto coso es de coso mod 100% pensado para ser jugado en conjunción con otros mods que generen o utilicen energía si vamos a empezar hablando sobre lo más simple que añade este mod sobre la generación de mundo y vamos a ir como que fumador ah no fumador estoy mostrando la versión básica así como dice fumador fumador esta eh eh haces un fumador cada vez peor haces un fumador y es un pavo esta fuma fuma ah todo el rato 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 como le quieran decir por ejemplo Con este mismo formato se puede hacer el tiro básico, el tiro 2 Después con el tiro básico se puede hacer el Hardenet, que sería el tiro 3 El tiro 4, 5 y así sucesivamente A pesar de ser esta versión básica, lo único que hay de diferencia entre esta versión y la última, que sería la mejor Es básicamente la eficiencia con la que genera energía, la velocidad y la transferencia Podría ser perfectamente la misma Entonces, este primer generador, el Furnator, genera energía con combustibles sólidos, como podría ser el carbón Si le agregamos carbón Hay un Funator Y esto empieza a generar energía, si la energía está reemplazada en la parte izquierda Tenemos un slot en donde podríamos colocar algún ítem para cargar, ya sea de... Funator Funator, Funator, Funator No, Surnator no No, Surnator Furnator Que con esto puedo cargar cosas Vale Vale Y para hacer esto necesito Para hacer esto necesito verga Vaya Vaya, por Dios Muchos Muchos Con el malicious ¿Qué? kann ¿Qué? Con el considering ¿Qué? 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 ¿Puedes hacer eso? ¿Qué? Podría hacer menos cosas No, pero ¿por qué? Pa' qué ganar Pa' qué ganar No, 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 no Pues eso te voy a decir yo, así la ticco Te esperaba que iba a pasar Sí, por favor Sí, sí, pero Se conoce que si los unes Pues cuentan como uno Así que todo Me encanta el Tampoco hay 100 bloques ¿Ves? Ahora no habían 100 bloques Ah, poca madera he conseguido Cuando he visto el anuncio al principio me quedo un poco en plan Es un baño completo y en el papel y en el papel y en el papel Bueno, tendré que ir o nunca se vaya Bueno Paredes, paredes Una persona planqueta ¿Qué? ¿Qué? ¿Es pa' qué? Buah, la verdad es que creo que tenemos poca madera A ver, ahí ¿Qué coño? ¿Por qué tenemos poca madera? ¿Qué coño? ¿Por qué tenemos poca madera? ¿Por qué tenemos poca madera? Valio Valio Arreglaro en Latinoamérica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 8000 dice 18 si Osea Dándole al shift En teoria te sale cuanto Pero se combina Entre todos Tengo 18 Si Lo tengo que Un tofuerca